por parte de las organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y pública. Hoy estamos por inaugurar cuatro escuelas de lluvia en nuestro bello estado de Colima. Las escuelas primarias Federico Rangel Puentes, donde hoy nos encontramos, la escuela Melchor Urzúa Quirós, escuela Miguel Álvarez García y escuela primaria de los trabajadores. El día de hoy nos acompaña en el presidium, saludamos con un afectuoso aplauso a la licenciada María Guadalupe Solís Ramírez, secretaria de Gobierno del Estado de Colima, en representación de Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de nuestro estado. Saludamos al profesor Adolfo Núñez González, secretario de Educación del Gobierno del Estado. También damos la bienvenida al licenciado Arnaud Vizcaíno Silva, presidente del Patronato y Voluntariado Viz Estatal. Saludamos al diputado federal, Riu Rivera, que nos acompaña esta mañana. Saludamos a nuestra aficiona, la maestra María Belcan Paz, directora de este plantel, Federico Rangel Puentes. Asimismo, nos acompaña Francisco Javier Rodríguez García, secretario general del Ayuntamiento de Colima, en representación de la presidenta municipal, Margarita Moreno. Nos acompaña el licenciado Francisco Ruf González, director general de Embotilladora de Colima. Y de igual manera saludamos a la licenciada Carla Barrientos Ríos Certuche, gerente de programas ambientales de Fundación Coca-Cola. También contamos con la presencia de una serie de invitados especiales, a quienes saludamos, entre ellos, a Lisset Cedeño Grijalva, directora del plantel, Miguel Álvarez García. También saludamos a Eduardo Ignacio Pinto Velázquez, director del plantel, Mertor Urzúa Quirós. Nos acompaña la senadora Gabriela Benavides Cobos, del Senado de la República. Saludamos a Gabriela Vargas Ruelas, directora general del Centro Universitario de Bienestar Integral de la Universidad de Colima. Nos acompaña Marta Fernández Salazar Martínez, diputada, presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal, de nuestro Congreso del Estado. Saludamos a Yomira Jochenberg Carrillo Barreto, diputada local del Congreso del Estado. También saludamos a la diputada local de la Comisión de Medio Ambiente, Miriam Gudiño Espínola. En representación del diputado David Grajales, nos acompaña Carlos de la Peña. Y de igual forma, saludamos al supervisor escolar de la zona escolar número 8, Miguel Valladares. A continuación, escucharemos unas palabras de bienvenida de parte de la maestra María Berjan Paz, directora de este plantel, Federico Rangel Fuentes. Excelente día para todos los invitados. Sean ustedes bienvenidos a esta comunidad escolar, autoridades educativas, autoridades gubernamentales que nos acompañan, padres de familia, niños, niñas y maestros de esta escuela. Este día es especial para todos, ya que estaremos inaugurando la Escuela de Lluvia. Antes de entrar en materia, trataré sobre la interdependencia y principio de causa y efecto de Thich Nhat Hanh, un monje budista vietnamista nominado para el Premio Nobel de la Paz, describió vívidamente un principio fundamental que afecta al curso de la realidad momento a momento. ¿Sostuvo una hoja blanca de papel en sus manos o quizá nos hizo una pregunta de esa hoja de papel? ¿Qué podrías ver tú en esta hoja? La mayoría de nosotros, si nos hicieran esta pregunta, veríamos un solo trozo de papel, o quizá la textura, la forma o el color del material. Pero no más que eso, la respuesta de Thich Nhat, por el contrario, fue reveladora. Si fueras un poeta, verías nubes flotando sobre esta hoja de papel. Sin las nubes, la lluvia no existiría. Sin lluvia, los árboles no pueden crecer. Y sin árboles, no podemos hacer papel. Si miramos profundamente, podríamos ver los rayos del sol alimentando este árbol, el leñador que cortó el árbol, el trigo que se convirtió en su pan, y los padres que los criaron. Sin todas estas cosas, este papel no podría existir. Lo que Thich Nhat Han expresó en esta emotiva explicación es el principio de interdependencia y causalidad. Este principio es básico en la ciencia, pero los seres humanos, en especial aquellos que vivimos en áreas urbanas, rara vez reconocemos su importancia en nuestra vida diaria. Necesitamos algo más que la ciencia para conservar la naturaleza. Son cada vez más evidentes las consecuencias de las acciones destructivas que los seres humanos realizamos sobre la naturaleza. A pesar de las políticas públicas diseñadas para proteger la naturaleza, el deterioro de nuestro ambiente sigue avanzando. Necesitamos cultivar una profunda conciencia sobre la interrelación fundamental entre nuestras acciones y sus efectos. Pues las actividades que cada uno de nosotros realiza cada día son el motor de cambio en contra, a favor, de conservar la naturaleza. Esta toma de conciencia requiere que nos eduquemos, desarrollemos capacidades y habilidades para trabajar juntos en búsqueda de formas sustentables de desarrollo. Se requieren programas de enseñanza que aún desde la infancia temprana fomenten habilidades y conductas de colaboración en búsqueda de un bien común. Además, vincular las dimensiones sociales, económicas y ambientales para así promover la sustentabilidad exigirá la participación activa de la academia, la sociedad civil, así como los empresarios y gobernantes. Debido a todo ello, hoy estamos reunidos en donde se conjuntaron empresas, sociedad civil y gubernamentales, la industria mexicana de Coca-Cola, la Fundación México y la Isla Urbana. Se brindaron ejercicios lúdicos y pedagógicos para sensibilizar en el cuidado de agua desde la infancia. En este sistema de captación de lluvia, un elemento de los más importantes es el Tlaloc, nombre que se le dio por Tlaloc, dios de la lluvia. Y como el agua genera el ambiente climático, usaremos la captación de la lluvia para regar nuestros árboles y plantas con flores, como un principio de escuela polinizadora, en la que todos los guardianes de lluvia estaremos al pendiente. Así también como saber utilizar el temporal de lluvia para sembrar maíz, frijol, pepino y calabaza. Es por ello que seguiremos necesitando la participación activa de la academia y la sociedad civil, así como de empresarios y gobernantes. Ya que en la escuela no existen recursos económicos para poder darle un seguimiento a este proyecto. Necesitaríamos herramientas personales que se agregue o se integre a participar en el apoyo de la limpieza y mejoramiento de estos espacios. Y conjuntamente lograremos un cambio de cultura y de conciencia de todos nuestros alumnos y la comunidad escolar y que lo puedan seguir aplicando cada uno en su contexto familiar. La gente generalmente considera que caminar sobre el agua o en el aire es un milagro. Pero creo que el verdadero milagro no es caminar sobre el agua o el aire, sino caminar sobre la tierra. Cada día estamos inmersos en un milagro que ni siquiera reconocemos. Un cielo azul, nubes blancas, hojas verdes y los ojos negros y curiosos de un niño. Nuestros propios dos ojos. Todo es un milagro. Sienta conciencia y cosecha la lluvia. Agradecemos las palabras de la maestra María Bergan Paz, directora de este plantel, Federico Rangel Fuentes. Enseguida escucharemos un mensaje especial de parte de María Antonia Rodríguez Arias, alumna del cuarto grado de esta escuela. Una buena idea del programa Escuelas de Yucer. Hola, buenos días. Mi nombre es Antonia. Saludo con cariño a todas las autoridades que hoy nos acompañan, así como a los padres de familia. Creemos saber todo acerca de la lluvia y solo la vemos caer de nubes de diferente tono. Observamos como nuestras calles se inundan con su caudal un rato, y después se filtra y otra parte se evapora, y podemos ver su ciclo. ¿Qué pasaría si capturamos el agua, aunque no podríamos capturarla toda? Nos enfrentamos a un déficit de agua para el año 2030 en el mundo, según las Naciones Unidas. Es indispensable tomar acciones hoy para tener agua mañana. Es por eso que como niños y niñas de la Escuela Federico Rangel Fuentes, de ambos turnos, hemos decidido tomar acciones con la sensibilización de isla urbana. Nos convertimos en guardianes de la lluvia, en donde participamos conociendo el funcionamiento del sistema de captación de lluvias. Junto con nuestros maestros, comité de padres de familia, la vamos a capturar un poco, y también aprovechar la que cae en nuestro suelo, sembrando de temporal maíz, frijol, calabaza, y con la que se captura de la cisterna, regaremos nuestros árboles y plantas con flores, convirtiéndonos en una escuela de lluvia y una escuela polinizadora. Gracias a quien nos trajo este programa a la escuela. Tengan por seguro que los niños y las niñas guardianes del agua sabremos cuidarla. Y en dos o tres meses estaremos terminando el proyecto Polinizadores de Cultivo Sustentable. Y todo con el sistema de captación de lluvias. Siembra con ciencia, cosecha la lluvia. Conmovedoras palabras de la alumna María Antonia Rodríguez Arias, de cuarto año, que sin duda nos brindan energía para continuar dando lo mejor de nosotros en pro del beneficio común. Ahora, cedemos el uso de la voz a Francisco Javier Rodríguez García, secretario general del Ayuntamiento de Colima, en representación de Margarita Moreno, presidenta del municipio. Muchas gracias, tengan todos muy buen día. Agradezco la invitación de las autoridades escolares y sobre todo de la Fundación Coca-Cola. Gracias Francisco por esta invitación. Y principalmente la aportación del Ayuntamiento, sin duda alguna, es contribuir a que estas actividades se puedan realizar de la mejor manera, ir creciendo. Y sobre todo, como parte del organismo operador del agua, pues impulsar todo ese tipo de acciones desde esta zona metropolitana, con una visión de largo plazo. El municipio de Colima cuenta con 81 fuentes de producción de pozos, galerías, filtrantes y manantiales, que han representado con las últimas estadísticas alrededor de 19 millones de metros cúbicos. Sin embargo, de esas 81 fuentes de agua potable, solamente el 65% cuentan con un medidor y en buenas condiciones y tener datos estadísticos serios, solamente el 40%. Eso significa que en la zona conurbada no tenemos datos puntuales, no tenemos datos precisos, no tenemos datos actualizados de cuánta agua estamos produciendo y cuánta agua podemos estimar se pueda tener hacia los siguientes años. Entonces, acciones como la que hoy se presentan aquí en esta escuela, contribuyen sin duda alguna a una visión ambiental, una visión sustentable y una gran, gran utilidad que se pueda dar. ¿Por qué? Porque con esas acciones, según el proyecto, pues da al menos la mitad del año, cinco meses, con una autosustentabilidad para que el agua sea reutilizable y las escuelas puedan dar un mejor atención. El tema del COVID vino a dejar las escuelas con grandes necesidades de todo tipo. Dos años prácticamente fueron presa del vandalismo y entre otras cosas, desde robarle sus cables, desde no tener ya la limpieza adecuada y pues el tema del agua también es un tema fundamental. Por eso celebramos desde el Ayuntamiento de Colima y en representación de la Presidenta Municipal, Margarita Moreno, celebramos mucho, nos ponemos a sus órdenes y a contribuir en estos grandes proyectos que ayudan a la conservación del agua y a la sustentabilidad y qué bueno que se inician en las escuelas. Muchas felicidades a la Fundación Coca-Cola y a las autoridades escolares por participar. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Francisco Javier Rodríguez García en representación de Margarita Moreno. Gracias por recordarnos lo valioso de impulsar alianzas para que los proyectos tengan mayor impacto. Cedemos ahora el uso de la palabra a la licenciada Carla Barrietos Ríos, gerente del Programa Ambientales de Fundación Coca-Cola, quien nos explicará detalle alguno del beneficio de este programa. Bueno, antes que nada, me da muchísimo gusto ver a tantas personas presentes el día de hoy. Es un gusto poder estar aquí con todos ustedes compartiendo parte de los grandes logros que se visualizan este año con las escuelas de lluvia, con los aliados. Y bueno, para no tomar tanto tiempo del presidium, ¿ahí me escuchan mejor? Les voy a compartir unas palabras. Muy buenos días. Es un gusto tener a todos ustedes y por fin ver traducido el esfuerzo de un grupo de personas e instituciones comprometidas en beneficio de una comunidad sumamente trabajadora y con muchas ganas de acción, los colimenses. En el primer componente de nuestra estrategia de acceso al agua, desde Fundación Coca-Cola México, nos hemos planteado la ambiciosa meta de brindar acceso al agua a por lo menos un millón de mexicanas y mexicanos al 2030, incluyendo la mejora en cantidad, calidad y continuidad. Me complace comunicarles que este proyecto suma a esta ambiciosa meta. Hoy se inauguran cuatro escuelas de lluvia que beneficiarán de manera directa a 965 niñas y niños, además del resto de la comunidad escolar. Cada gota cuenta y cada litro que guarda este sistema de captación de lluvia representa un ahorro al sistema de agua y drenaje de la localidad. Durante el temporal de lluvias de la ciudad, que tiene una duración aproximada de cinco meses, como mencionaron anteriormente. Cada gota... Esto representa un ahorro aproximado de 57 pipas al año, es decir, más de medio millón de litros anuales. Esto corresponde únicamente a estas cuatro escuelas que estamos inaugurando. Sin embargo, desde Fundación Coca-Cola tenemos la meta de implementar este proyecto en más de 40 escuelas este año, que sumadas a las escuelas de la industria mexicana de Coca-Cola se convertirá en más de 89 escuelas de lluvia en el 2022. En Fundación Coca-Cola sabemos y reconocemos la suma de esfuerzos es vital para poder lograr grandes resultados. Es por ello, quiero aprovechar este espacio para agradecer y celebrar cada una de las alianzas que hicieron esto posible y estos resultados. A nombre de Fundación Coca-Cola agradezco el esfuerzo de la embotelladora de Colima, de GTF, el Global Environment and Technology Foundation, Isla Urbana, así como las autoridades escolares y, por supuesto, las municipales y estatales por contribuir a hacer realidad nuestros objetivos en conjunto, siempre en beneficio de las personas que más lo necesitan. Agradecemos inmensamente el profesionalismo y dedicación de cada uno de nuestros aliados, así como el involucramiento que tienen con las personas en cada una de las comunidades donde trabajamos. Gracias por ser este enlace, ese primer contacto con las personas. Gracias por involucrarse a tal grado y detectar las necesidades de la comunidad de primera mano para que los proyectos puedan tener un mayor impacto positivo. Felicidades a todos los involucrados y cierro recordando que son precisamente este tipo de grandes acciones e iniciativas las que demuestran que el amor multiplica que refleja nuestro compromiso con México. Porque para nuestra organización construir un futuro común, exitoso, justo y sustentable es el motor que nos impulsa a dar cada paso. Un futuro que vele por el bienestar y desarrollo de las comunidades en el país. Muchas gracias de nuevo y felicidades a la escuela y a las tres escuelas ayeres que recibieron este programa. Espero. Gracias. Gracias. Gracias, licenciada Carles Barrientos por recordarnos que el amor a nuestro país lo demostramos con estas acciones. En estos momentos tenemos la participación del licenciado Francisco Bruno González, director general de Empotilladora de Colima, quienes están comprometidos y convencidos con este proyecto de escuelas de lluvia en esta región. Buenos días a todos. Buenos días a los niños que están por ahí atrás. ¿Cómo están? Ahí se me hace que les falta tomar agua, ¿eh? ¿Cómo están? Bien. Ahí, ¿no es? Seguimos mejor. Muchas gracias, miembros del Presidium por acompañarnos esta mañana. Invitados especiales, padres de familia, todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos da... El día de hoy inauguramos la primera escuela simbólicamente, sabemos que estamos inaugurando tres en nuestro estado. con el sistema de acopio de agua del programa Escuelas de Lluvia y Manos al Agua. Y nos da un especial gusto y alegría que sea en nuestra ciudad de Colima y sobre todo que sea en esta escuela que está tan cerca de nuestra planta. agradezco a la directora Mari por recibirnos en su plantel con los adornos que nos puso la entrada simbolizando la lluvia, el agua que cae. Nos da muchísimo gusto estar aquí. También a los directores Eduardo de la Primaria Malchor Olsúa Quiroz, a la maestra Lisette de la Primaria Miguel Álvarez García, quienes junto con los padres de familia y maestros aceptaron también participar en este programa cuyas escuelas cuentan también con esta ecotecnología. Este programa no solo busca captar agua de la lluvia, sino además, diría yo, lo más importante es que buscamos crear una cultura del cuidado del agua a través de una capacitación técnica para la comunidad escolar y que pueden así lograr utilizar de manera eficiente de un bajo costo sus ecotecnologías. En estas escuelas de lluvia y manos al agua se lleva a cabo una propuesta de educación ambiental sobre la cultura del uso sustentable del agua y también del buen uso de la higiene que está basada en una metodología participativa y es dirigida a todos los miembros de la comunidad escolar. Me da mucho gusto ver aquí presentes a los padres de familia y docentes que integran el Consejo de Escuela de Lluvia y que de hace algunas semanas recibieron ya alguna capacitación y están dando seguimiento al cuidado del agua. Muchas gracias por estar aquí y ayudarnos a contribuir en generar esta cultura. La escuela primaria Federico Rangel Fuentes en la que nos encontramos cuenta con una población de 310 estudiantes con la instalación de este sistema se tiene un potencial anual de captación pluvial de 189 mil litros al año. En total con las tres escuelas que hoy están operando se podrán ahorrar cerca del 50% del agua que consumen de la red pública y en conjunto estarán capturando como nos comentaba hace rato nuestra compañera más de medio millón de litros anuales equivalente casi 60 pipas que se usaban anteriormente por lo que se fomenta y fortalece una cultura del uso sustentable del agua y hábitos de higiene a través de la implementación de nuestro programa de educación ambiental. Este programa ha unado a muchas otras acciones como industria mexicana de Coca-Cola llevamos a cabo en todo México contribuye el objetivo de regresar a la naturaleza el 100% del agua que usamos en nuestros procesos y en nuestros productos. Por último les quiero agradecer a todos los presentes y les invito a reforzar las acciones del cuidado del agua. De manera conjunta las empresas el gobierno y la sociedad podemos mejorar nuestro entorno a través de proyectos conjuntos. Muchas gracias y muchas felicidades a estas escuelas que están ya contribuyendo de manera sustentable con el uso del agua. Buen día para todos. Agradecemos las palabras del licenciado Francisco Bruno González que nos contagian los deseos de continuar este tipo de colaboración. Ahora invitamos al profesor Adolfo Núñez González Secretario de Educación Pública que nos dirige a un mensaje. Gracias. Buen día tengan todas ustedes tengan todos ustedes maestras maestros alumnas alumnos personal directivo y administrativo de esta escuela gracias por recibirnos saludo con respeto a quienes integran el presidium entre la Secretaría General de Gobierno el DIF empresarios representantes populares directores de otras instituciones agradecerles en todo lo que vale el hecho de recibirnos para el inicio de este gran proyecto un gusto asistir a la innovación del sistema Escuela de Lluvia lo mencionaban hace un momento con respecto a lo que se refiere al organismo operador del agua en esta zona conurbada de Lima de Villa de Álvarez lo que conocemos como Ciapacot nos quedamos con una frase que define la cultura del agua como el conocimiento consciente de la importancia del uso del agua como recurso natural limitado para generar un hábito en la población del uso aprovechamiento y conservación adecuada y razonable y el sistema que se presenta el día de hoy en esta escuela comparte al 100% esta visión y me da mucho gusto también el organismo operador de agua estima que cada colimense consume en promedio por día 250 litros lo que representa 50 litros más de lo que fue o de lo que es el rango que marca la Comisión Nacional del Agua en lo que se refiere a consumo por persona por día de ahí la importancia de ponderar todos todos los esfuerzos que se hagan por parte de las propias instituciones públicas en esta materia por parte de la sociedad civil por parte de la iniciativa privada para cuidar y hacer uso adecuado de este importante recurso natural nuestra gobernadora que impulsa la participación de los sectores sociales y productivos públicos y privados en proyectos de desarrollos económicos y sociales como este está enterada de esta noble iniciativa a favor de la naturaleza y del bienestar y funcionamiento de las escuelas con el uso adecuado del agua luego de escuchar las intervenciones y conociendo así el esquema como metodología participativa que incluye dentro de ello diagnóstico con amplia participación e integración de comités para compartir responsabilidades yo estoy plenamente convencido de que los resultados serán exitosos y seguramente será el arranque para implementarse en otros planteles de los municipios de nuestro estado como se ha mencionado ya cuando menos en tres escuelas arrancan a la par y eso eso es de dar gusto en lo que atañe al sector educativo señalar también que en las campañas que se extirmen a la sociedad la participación de la comunidad escolar ayuda a conseguir la toma de conciencia sobre diversas problemáticas en el caso concreto del uso del agua así lo vimos recientemente también en la etapa crítica de la pandemia lo seguimos observando de las niñas o niños las y los adolescentes junto con sus maestras y maestros nos ayudaron nos siguen ayudando a llevar el mensaje de la importancia de seguir los protocolos de salud en familia en el barrio en la comunidad tal y como lo vimos aquí a la entrada de esta institución el día de hoy donde todos pasamos por ese filtro y de acuerdo a lo que nos dice el sector salud no debemos bajar la guardia ya de ayer escuchábamos por ahí las noticias el rector de la Universidad de Colima dice di positivo esto quiere decir que estamos dentro de la pandemia todavía y no debemos bajar la guardia la indicación para las instituciones educativas es que se continúe con los protocolos y que no desatumamos esa parte por eso consideramos que ahora en este caso la promoción del cuidado del agua a las niñas a los niños y adolescentes son grandes amigados para el fortalecimiento de la cultura del cuidado del agua consideramos que este sistema para bien del entorno y que es un ejemplo práctico y a la vista de la comunidad estudiantil confirmará también que si se puede cuidar y aprovechar el agua con la participación de todas y todos no solamente dentro de las escuelas también en casa estamos hablando que involucramos a niños a niñas a padres de familia a maestros a empresas y por supuesto también lo que refiere a la parte gubernamental estamos al filo del inicio de la temporada de lluvias seguramente reverdecerán nuestras montañas nuestros valles dando un toque de encanto distingue el paisaje polimense los estudiantes comprobarán aquí los resultados de la captación del agua yo como secretario de educación del gobierno del estado expresamos el agradecimiento por la implementación de este sistema de captación de agua de planteles educativos polimenses también nuestro reconocimiento al presidente del patronato y voluntariado del digital colima por su gestión ante las empresas participantes por supuesto dar las gracias a quienes se definen en esta cultura le entran ponen lo que tienen que poner en lo que se refiere al recurso que no es barato lo vamos a ver dentro de un momento seguramente bueno yo me di la oportunidad de adelantarme junto con la directora hicimos ya un recorrido y es una es un sistema completamente novedoso que seguramente va a motivar si esto se publica a que las demás escuelas se animen a participar y que podamos entre todos contribuir a los empresarios de las distintas empresas que suman sus voluntades como Botelladora Coca-Cola Fundación Coca-Cola e Isla Urbana tienen todo su reconocimiento y por supuesto la felicitación por iniciar este tipo de proyectos quiero decirles cuando platicaba con la directora y nos da a conocer también el otro proyecto que va de la mano con este el de Escuela Polinizadora es uno de los proyectos que hay dentro de los de los trabajos del Consejo Técnico me da gusto y la invitación a que las escuelas demás también lo hagan se conjunta con otro proyecto que está por darse a conocer de parte de mis compañeros en nivel de primaria que se llama Sembrando Valores donde también de manera conjunta con el programa Sembrando Vida se pretende llevar a los niños a que conozcan desde cómo se inicia el proceso del nacimiento de una planta en los diferentes viveros que tienen los compañeros hasta traer plantas cada uno de los niños para ponerla aquí dentro de la escuela o en su casa habrá dos tipos de plantas las de ornato como las que menciona la maestra para el trabajo de polinización y también árboles grandes maderables y frutales es un proyecto que nos darán conocer los compañeros dentro de unos días y va de la mano con eso estamos hablando del amor del respeto a nuestro entorno lo hemos dejado de lado es más lo que hemos maltratado nuestra naturaleza que lo que hemos intentado conservar felicito a quienes llevan a cabo estos proyectos a las maestras y a los maestros de esta escuela en el reconocimiento y les deseo que tengan un buen día muchas gracias gracias al profesor Adel Polinesio González secretario de educación pública por este mensaje por último escucharemos atentamente las palabras de la licenciada María Guadalupe Solí Ramírez secretaria general del gobierno del estado quien tiene un mensaje para todos nosotros de parte de la licenciada Indira Vizcarino Silva gobernadora del estado de Polina muy buenos días tengan todas y todos ustedes es un gusto saludar a la directora del plantel Federico Rangel Fuentes María Berján Paz al director general de la embotelladora de Colima Francisco Bruno González también a la gerente de programas ambientales de la fundación Coca-Cola Carla Barrietos Ríos Certuche así como al presidente del patronato y voluntariado DIF estatal Arnoldo Vizcarino Silva también saludo a las y los legisladoras y legisladores locales y federales así como a las y los funcionarios de los distintos órdenes que nos acompañan reciban todas y todos ustedes un respetuoso saludo de la gobernadora Indira Vizcarino Silva a quien me honra representar en este evento tanto en el gobierno del estado de Colima como en el gobierno de México tenemos la convicción de que para generar bienestar para la población se necesita de la participación de todas y todos se requiere de la colaboración entre autoridades gubernamentales empresas responsables y de la sociedad civil organizada el evento que nos convoca representa este tipo de colaboraciones tan necesitadas en nuestro país y en nuestra Colima la presentación del programa Escuela de Lluvia de la mano de la organización civil Isla Urbana y de la embotelladora de Colima ese programa genera beneficios en tres escuelas públicas de educación básica del municipio de Colima la Federico Rangel Fuentes donde hoy nos encontramos la Melchor Ursúa Quirós y la Miguel Álvarez García cuyos directivos también nos hacen el honor de acompañarnos si tuviera que usar una palabra para describir este programa sería sensibilidad y me explico el porqué a través de escuelas de lluvia se instalarán sistemas de captación pluvial en estas escuelas solo que estas comunidades escolares tendrán acceso seguro al agua es decir 799 estudiantes 1598 madres y padres de familia y toda la plantilla de docentes y personal administrativo de estas instituciones se verán beneficiados vale la pena mencionar que si el sistema de captación de agua de lluvia que aquí se instaló se le da un cuidado y mantenimiento permanente puede durar más de medio siglo con lo que estaría con lo que estaría esta acción impactando positivamente a varias generaciones de estudiantes con este método las escuelas podrían ahorrar el 50% de agua que consumen de la red pública de agua potable y en conjunto las escuelas con sus sistemas de captación instalados estarían recabando 567 mil 735 litros de agua de lluvia al año además a estas comunidades escolares se les brindarán capacitaciones sobre la cultura del uso sustentable del agua en fin yo no creo que se pudieran lograr todos estos impactos positivos en el ámbito social económico y medioambiental si no se tuviera una profunda sensibilidad y un profundo amor por esta tierra la realidad actual nos exige ser personas cuidadosas de este recurso vital el escenario en otras entidades donde se están tomando medidas drásticas como la suspensión del servicio de agua potable para evitar situaciones críticas debería ser tomado por todas y todos nosotros como una señal de alerta un punto al que como colimenses no quisiéramos nunca llegar constantemente escuchamos que el agua es vida pero esto va más allá genuinamente el acceso al agua es un indicador sobre la calidad de vida pues la mayoría de las actividades que realizamos requieren o dependen en cierto grado del uso del agua por eso considero este evento muy importante celebro que desde la iniciativa privada se esté apostando por mecanismos que contribuyan a volver más eficiente el uso del agua y a generar bienestar en nuestra comunidad sobre todo cuando estos beneficios impactan de manera directa en la calidad de vida de nuestras y nuestros pequeños a la comunidad escolar las y los invito a hacer un uso eficiente de este recurso natural y a llevar a sus hogares el mensaje de la relevancia de cuidar el agua hoy para el bien de nuestras futuras generaciones muchas gracias que tengan todos ustedes un excelente día agradecemos agradecemos el mensaje de la licenciada madera guadalupe solís ramírez secretaria general de gobierno del estado en representación de la licenciada indira vizcarino sigla gobernadora de nuestro estado ahora te invito al presidio a mantenerse de pie para realizar el corte de listón que formaliza de manera simbólica la inauguración de estas escuelas de colima como escuelas de lluvia federico raquel fuentes melchol urzúa quirós miguel álvarez garcía y de los trabajadores gracias Ahora procedemos a hacer el corte del listón para inaugurar estas escuelas de lluvia Un fuerte aplauso para todos ustedes